Paulef Chocacac, Kukumaz Nushachog Riyarikac En los suelos y los cielos, Kukumaz danza agua y fuego Danza el árbol con el viento, espiren de tiempo De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza La abuela Ismucanete, gemelo días al alma Sin color ni distinción, los pueblos bailan y cantan Somos viento, somos sol y sueños multícolos Somos este norte, escurio, oeste Somos historia, lienzo y canción Escribimos el tiempo junto a voces y miradas Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma Dejamos puentes y distancias ni fronteras Libertad a libertad, mano a mano, voz a voz Corazón Somos viento, somos sol y sueños multícolos Somos este norte, escurio, oeste Somos viento, somos sol y sueños multícolos Somos este norte, escurio, oeste Somos viento, somos sol y sueños multícolos Somos este norte, escurio, oeste Somos viento, somos sol y sueños multícolos Somos este norte, escurio, oeste Escribimos el tiempo junto a voces y miradas Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma Dejamos puentes y distancias ni fronteras Somos viento, somos sol y sueños multícolos Somos este norte, escurio, oeste Somos vida, somos sol, la historia y canción Somos las velas de la tierra, la humanidad sin fronteras Somos las velas Suscribimos el tiempo en los pies Gracias por ver el video.